Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, estamos acá con Jonathan Dufour. Así que vamos a arrancar esta conversación, esta charla con una persona que tenía muchas ganas de conversar. Y bueno, nos va a contar un poquito sobre sus trabajos y demás. Johnny, buen día. Hacé tu presentación vos y contanos un poquito quién sos. Buen día, Donza. Mucho gusto ahí. Gracias por la iniciativa de entrevistar a la gente que está en el duro de la bioconstrucción. Bueno, mi nombre es Jonathan Dufour. Soy de Uruguay, de la Costa de Oro. Soy al este, digamos. Vivo en Parque del Plata. Y bueno, me dedico a la bioconstrucción hace unos 10 años aproximadamente. Si bien esto me llega capaz que hace como 14 años. Bueno, fueron 4 años de ida y vuelta. de colgar datos y abocarse a esto cada vez más en lo profundo ahí. Bueno, tenemos una página que es muy conocida que es Arcillarte Bioconstrucción que también fue creada ya hace como 7, 8 años quizás. Capaz que más también. En Minasona lo tengo muy presente. Pero bueno, acá conociendo gente bella que está en el mismo rubro queriendo conversar sobre estas temáticas. Che, Johnny. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo? Dos cosas. Las uno en una misma pregunta. Tu primer contacto con el barro. ¿Cuál es? Y después de eso me imagino la pregunta es ¿Cómo y cuándo surge Arcillarte? Pero me interesa saber tu primer contacto con el barro. Y bueno, mi primer contacto con el barro fue 2008 aparece en Uruguay el video Jorge Belanco El barro, las manos, la casa La Biblia. La Biblia nuestra. La Biblia, claro. Eso fue un propulsor enorme para todos los que estábamos y bueno fueron unos años más de de ir corroborando hablando con gente queriendo llegar al rubro para conocer más bueno y hasta que me tocó la realidad de construirme la casa y tenía solo el video Entonces lo miré lo miré y me decía poner el video de la casita de barro entonces cada día que comíamos a veces lo mirábamos y tengo la canción grabada en la cabeza Hermosa canción Preciosa canción Sí Y nada después me junté con mi compañera actual y bueno y ahí nació el proyecto de la casa y las primeras pruebas fue lo clásico uno no se iba a arriesgar hacerle la cuchita al perro Claro Y ahí fueron las primeras pruebas de contacto con el barro y en unas diez minutos que estás con el barro en las manos te das cuenta que ya lo tenías que lo traía o que lo conoces y no es ajeno Claro Eso es lo más impresionante que tiene y nada ahí empezamos a hacer pruebas hasta que bueno como te contaba hoy llegó la hora de hacerme la casa ya tenía terreno estábamos con los materiales con mi compañera nuestros hijos y en ese entonces surgió comenzar la casa y arranqué a los ponchazos a hacer la pintura un poco ahí con materiales reciclados y en eso me llega a cubrir la madera del techo y salgo a comprar un nylon y en el camino me encuentro una obra en bioconstrucción y me metí para adentro como que fuera mi casa ¿Qué es esto? por favor bueno unos pibes que habían tenido un taller con Jorge Belanco que hacía unos meses atrás y ahí bueno me pasaron la técnica que para mí está mal llamada tincha o paja encofrada que es el tema de encofrar la paja con madera al costado claro la vas cargando y bueno y ese fue el sistema un poco a lo criollo como decimos acá lo estaban haciendo los chicos me explicaron ahí cómo experimentaron y por qué les parecía mejor ese ese sistema y ahí empecé con ese sistema llegué a mi casa y empecé a aplicar ¿no? empecé a hacer con ese sistema después en eso acá hay un amigo de mi compañera que ya era más ruido hinchador pero tenía también su experiencia en el bar y ahí hicimos nuestra primer pared con botellas de barro en la cual les integramos unas botellas a la pared las atamos y empezamos a hacer todas esas esas locuras que empieza a tener el barro después y las magias ¿no? y bueno y hoy en día cosas que uno hacía y que ya no más con respecto a los recicles ¿no? las botellas ¿a cuánto ponés? ¿cómo lo ponés? claro también después conocer a Jorge y Jorge nos decía Jorge Belán a mí me gusta el plomo porque las paredes como que juntan polvo y después se cansan y el agua las erosiones claro claro hay que escuchar esas cosas íbamos haciendo todos los apuntes correspondientes y vos estás viviendo en esa casa yo estoy viviendo en esa casa que de hecho bueno fue nuestra primera experiencia la casa partió siendo un recicle muy grande claro anteriormente a todo esto yo fui carnicero cinco años ah mirá algo ilógico bueno que cuando empezás a laburar tenés un hijo y si me quedó práctico el rubro y bueno esa cosa de intercambiar con la gente me gustaba mucho más allá de lo que era la parte de la carnicería el trato con la gente y bueno el intercambio de vuelta obvio bastante social y ahí surgieron este otros trabajos que después bueno fueron tratando hasta que bueno surgió irme de la carnicería y en ese lapso que aún no está en el seguro de paro y que te van pagando ahí me tomé todo el tiempo para hacerme para experimentar y bueno y poníamos un palo un día el otro día otro hoy tenemos esta habitación bueno pero me parece que falta un cuarto hacia allá y así fue muy volada yo siempre digo antes de hacerme mi casa había construido dos galpones de madera y un invernáculo y esa fue mi fuente y después todo el que caía y tenía un conocimiento básico aportaba y ahí fui haciéndome como quien dice en el rubro junto con toda la familia porque acá esos barros de mi hijo mi hija todos pusieron en su cuarto de hecho hay una anécdota muy linda un día viene mi hijo que estaba acá en casa y estaba un amigo de él vos te estés revocando el cuarto te hablo 6-7 años sus amigos ahora que como el barro transforma un oficio que no sé yo no es tan agradable a simple vista y bueno con eso que te cuento de que había construido un par de galpones y un invernáculo imagínate una casa ahí empezás a apuntar hacia donde querés ir y empezás a ver y ya salís a caminar y ya las calles se transforman en arquitectura y empezás a mirar ay mirá que lindo alero mirá que lindo claro y entonces empezás a componer un poco de la arquitectura urbanística actual lo que uno yo no lo estudié me hice en la vida y después bueno traté de ir a cuantos cursos aparte en esos años surgió algo muy loco yo me estaba haciendo mi casa y nos conocemos con un colectivo muy grande gente acá en la vuelta los cuales frecuentamos la comparsa candombe tenemos un colectivo barrial que hacemos una fiesta de la primavera una vez al año bueno que se unifica mucho en el barrio y después como nos estimos conociendo con todos los vecinos y enterándose de que hacía este muchacho que salía de su casa y nadie sabía que trabajaba y bueno ahí empezamos en ese colectivo empezamos a frecuentar por esos años que todos nos estábamos haciendo las casas entonces fueron un par de años que todos los fines de semana estábamos en la casa de alguien levantando una pared aprendiendo de sistemas aprendiendo a construir y hermanándonos y fogeándonos y ya viendo qué tipo de de sistema era el que más te gustaba el que más te identificaba lo que más rechasté en su momento son los que más me gustan hoy en día mirá que loco porque muchas veces era era esa posibilidad de tener el dinero ¿no? entonces a mí me decías comprar ladrillo no para mí era imposible yo la paja barro lo más rústico pero bueno hasta que aparecen los colegas que te dan la oportunidad che quiero que me levantes en casa con ladrillo crudo o con ladrillo entonces uno empieza a experimentar y hacerse parte del rubro y a informarse porque cuando haces algo para terceros no querés hacer un fracaso imagínate las dos primeras casas fueron amigos y yo quería que eso quede clama porque era algo de mucha responsabilidad es un compromiso claro y ahí hice un salpicón de muchos libros de arquitectura básica de diseño la farmacultura ayudó mucho porque era un camino del cual ya traían bastante y sobre todo carpintería mucha técnica y en esos entonces conocí una arquitecta que me dijo unas sabias palabras hasta el día de hoy que fue atento cuando doleamos porque estamos leyendo libros de bioconstrucción de Europa no es nuestro clima no son nuestras condiciones y entonces bueno ahí viste por qué las personas tienden a reforzar tanto o aislar tanto bueno empezás a comprender y a situarte en el punto de partida donde vos estás y aprendiendo a resolver con lo que hay en el lugar claro clarísimo por esa vía fue el arranque y recién decías algo que iba a ser una pregunta más adelante pero ya que lo comentaste recién decías que empezaste a ver técnicas que quizá no te gustaban al principio y cuando las hiciste te cambiaron cuál es la técnica que hoy te gustaría si tuviera que hacer tu casa de vuelta qué técnica harías teniendo en cuenta que quizá no tiene que ver con tu tu posibilidad hoy capaz que el tiempo capaz que pero no importa si vos tuvieras que elegirla y podrías qué harías qué técnica harías mirá estoy muy familiarizado con el adobe que era una de las técnicas que no me gustaba tanto pero bueno veo en el adobe veo esa cosa que ya viene no estimulo a que todo el mundo se haga el adobe bien estimulo a que vean el adobe como algo práctico a la hora de levantar una pared porque aplomaste las puntas con el hilo y puede el fin de semana no fuiste vos pero el dueño de casa bien y puede levantar la pared levantar la pared un niño colectivo de gente que no está entendida en el asunto puede ir echándole al tema esa es una realmente si me decís hoy te tenés que hacer una casa y yo meto tres cuatro sistemas porque la quicha la vagina es como que te vas familiarizando con todo me pasó algo muy loco que también cuando quise empezar a alimentar un poco más a fondo en el super adobe me encontré con dos referentes grandes maestros que me dijeron mira que el adobe no es super y no es adobe y bueno y uno venía de uno de esos grandes maestros venía de México comentándome algunos fracasos con ese sistema pero bueno es como todo otro de los grandes maestros que también me dijo eso me dijo es una de las formas que también uno acerca a gente hacia la bioproducción porque vienen por eso y bueno y vos empezás como una guía un poco más integral con los sistemas constructivos y iba a tocar ese punto que hablaba hoy estamos muchas veces viendo técnicas de construcción de otros países que son eficaces y muy buenas pero para otros puntos cardinales claro claro ni hablar ni hablar che y yo una de las cosas que veo yo lo sigo mucho ahí en Arcillarte en la página pero lo sigo más que nada porque son un grupo que comparte demasiado y comparten en detalle viste yo veo que tuviste una casa o una estufa o lo que estén haciendo en ese momento y acercás la cámara al detalle a la cosa que todos pareciera como que se nota que pasaste por ese momento de duda de decir y viste si no pasaste capaz que se te escapa por alto las dudas que tenemos cuando empezamos y a mí eso me interesa muchísimo pero la pregunta es abarcan un montón de cosas yo veo que ustedes acá lo noté veo casas veo estufas deficientes veo techo vivo techo recíproco tratamiento de agua humedales las terminaciones de ustedes son algo que yo me detengo a ver es un camino eso ¿no? es un camino es un camino es un camino y algo muy loco hemos crecido gracias a los clientes que nos han tocado porque hemos terminado como hermanos de la vida con cada cliente eso es muy mágico en este rubro de hecho una foto de Arcillarte básicamente tiene un techo recíproco yo lo estoy mirando ese techo me quitó el sueño por eso yo lo miro y un amigo me dice no hasta ahí que te saco la foto ese techo me quitó el sueño y bueno después desplayaremos un poco más con eso pero nada son esos miedos y vos yo sinceramente voy y le digo mirá nunca lo hice pero me creo capaz claro si vos confiás en mí lo hacemos y tal lo hacemos al punto de no estar perdiendo tal no hacer y ah no quedó lo desarmo no no lo hacemos al punto de ponernos tenaz en el asunto y llevarlo a fondo y bueno y cuando yo quedé con el techo siempre lo cojó el cliente que me dijo no no dale yo confío vos me lo mostraste te paraste arriba lo armaste ahora vamos a hacerlo bueno pero y ahí entraron las dudas y nada y fue levantar el teléfono y volver a hablar con gente más entendida y reforzar esa fe esa cosa como pasa con el barro que uno la trae no sabe dónde y nada tampoco quiero sacar la guitarra y payar claro claro es como un poco que uno se va haciendo yo creo que los maestros están ahí afuera como hoy sos vos y te espejas conmigo y bueno lo mismo pasa con todo en realidad es como poner la mano a la espalda y dale con fe dale en parte y los rubros los vamos abarcando no porque realmente nos dediquemos a cada uno de ellos de lleno si hoy hablas con un cliente no te llamo por los humedales ustedes hacen este sistema y bueno y ahí empezamos a ver si está en nuestro qué conocemos de ese sistema si lo podemos aplicar que hoy en día por suerte ya tenemos bueno varios techos vivos varias casas revocadas claro que mataron directamente para levantar la casa pero sí para revocar entonces bueno han sido muchas experiencias enriquecedoras igual que también hace unos años para atrás poder uno financiarse un taller claro si bien está esa cosa de que no que yo aprendo que fulano va y me lo enseña pero viste que no todos captamos en su momento las cosas tal cual como son o en el apunte se te olvidó tenés la duda un día y querés ir a corroborar y bueno está ese apunte y la verdad que fue la mejor inversión viste porque es la que te enfoca y la que te hace de ir más decidido a veces viste uno tiene la posibilidad y a veces no y pasan esas cosas que que son las que te ven vas a un taller y vos venís con un contenido más allá del taller contenido humano de cambiar con gente de experiencia y de esto que es más enriquecedente para la vida construcción y como bien vos decís ustedes muestran todo hasta los detalles es el lema un poco de arcillarte porque es poco marketinero eso si vamos al asunto ¿quién te muestra una pared a mitad sed? ¿quién te muestra la parte de adentro de la estufa? no, yo te muestro la estufa terminada cómo funciona y cuánto levanta pero no te muestra su interior o Johnny ¿quién te muestra también algo que lo podés hacer vos? mirá los paso a paso te lo estoy mostrando exactamente 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 bueno con el video de las estufas se ha dado mucho de ahí pareciste bueno para mí fue mágico a veces no lo he hecho esa clase de video como la que tú hiciste está de más lo que sucede a veces es el tiempo claro obvio más vale y a mí me encanta editar y me cuelga un montón pero a veces no tenés el tiempo claro claro totalmente o el ojo o la cámara específica para hacer una buena filmación pero igual el tema es que si el registro habla por sí solo educa enseña transmite ya está ahí está todo el contenido si se ve feo borroso pero entendiste ya por todo tal cual a mí me mueve eso yo ya estuve y sigo estando en esa situación de yo aprendí la casa aprendí a hacerme la casa viendo las manos el barro y la casa como vos y cada vez que me levantaba a seguir levantando una pared o tenía duda con algo o los cimientos o esto y te lo puedo contar mi pareja yo me despertaba y ponía la parte del video de Jorge en donde contaba y ahí elegía la técnica y así es como yo fui haciéndome la casa con la información que van compartiendo los demás mi forma de devolver un poco de eso y ayudar en mi experiencia te cuento cómo lo hago yo no sé si está bien o mal seguramente si lo ve alguien que sabe hay un montón de cosas para corregir pero yo caliento mi casa sí y la búsqueda es esa a mí me pasa eso cuando veo gente como usted que comparte de esa forma yo detecto que hay una intención de hay una voluntad de que se sigan haciendo casas de barro de que resuelvan ese problema que están teniendo y ahí yo me paro me paro y me intriga y me interesa y busco y aprendo también a ver la forma de compartir yo eso te lo recontra agradezco de verdad buenísimo buenísimo muchas gracias bueno ahí vuelve algo que uno cree que va sembrando pero escuchame hay una yo siempre digo imagínate indirectamente las casas que construyó Jorge con ese video ¿entendés? con ese video a mí por lo menos me cambió la cabeza y en vez de comprar ladrillo hueco dije más sí me mando si este hombre me está diciendo que lo puedo hacer entonces es una magia es que es que a veces sabés que pasa que es tan sencillo que es complicado es tan sencillo que es es verdad porque lo dice en el video la tierra está abajo de los pies y lo que pasa que a mí me ha pasado con gente renegada que en una toca el barro y no paro más con mi madre que de hecho toda la vida vivió en casa de barro cuando le digo mamá me voy a hacer una obra en bioconstrucción ¿qué es eso? una casa con barro claro yo digo pero ¿qué pasa? ¿dónde entró tu idea de de separarte cuando vos te criaste en eso? claro el tema era que lo veía como algo del pasado como algo que se asociaba a la pobreza que se asociaba a un momento de su vida como a un recuerdo aislado y nada sea humilde o sea ultra extremadamente muy profesional lo que uno haga haciendo el camino al corazón y ahí bueno empecé a clavar unas maderitas y a revocar y ya tenía mi madre acá revocando tal cual tal cual en una vez el estás loco se fue invirtiendo porque salía en el auto y me mandaba fotos de un techo vivo de allá de Chuta del Este pero claro y yo le decía pero lo ves bien porque es un lugar este high como decimos acá de alta sociedad en una pero nada es un techo vivo allá o acá más humilde o más profesional es un techo vivo y está cumpliendo esta función tal cual era gran parte del asunto Che Johnny ¿te parece nos metemos con las fotos? Sí ¿cómo no? Bueno acá estamos en una de las carpetas todo esto que voy a mostrar está en la página de Facebook de Arcillarte no hay nada que no me hayas compartido que no esté ahí así que vamos a ver sobre ese video y al que tenga ganas de investigar más de lo que mostramos acá que entre ahí que hay esto y muchísimo contame un poco yo voy pasando mientras vos vas hablando y así vamos avanzando yo voy a empezar con una pregunta sobre lo que veo acá yo soy seguramente por desconocimiento pero es una pregunta también que yo cuando me muevo por el mundo de los que hacemos talleres y queremos aprender está recurrente enterrar palo ¿por qué tanta seguridad? ahí a enterrar los palos en una casa no sé los climas del lugar de esta casa pero acá por ejemplo yo no entierro un palo ni loco me dura un palo eucalipto por más que lo pinte con brea me durará cinco años ¿qué es esa esa seguridad para enterrar los palos? bueno mirá te cuento acá fue esta justamente esta obra que estás mostrando fue nuestra primera obra para un cliente bien es un cliente amigo en el cual íbamos aclarándole los puntos las dudas que teníamos y que armamos un grupo de cuatro amigos que todos teníamos en nuestras casas de barro que nos fogeamos en esos talleres que te contaba anteriormente y bueno acá en este terreno lo que surgía es que es un terrapleno que sube hacia arriba es un médano de arena un barrio que todos los terrenos alrededor empezaron a aplanarlos sacaban toda la masa vegetal aplanaban y este terreno era el último de una esquina que pegado contiguamente venía un monte entonces el sentido común que aplicamos eso lo agradezco a Jorge hasta hoy día cuando no conozco algo aplica el sentido común sabías palabras y fue un poco enterrar que en ese entonces los dueños no querían este los dueños no nosotros estábamos muy sensacionalistas y no queríamos usar cemento y en esta casa no queríamos mover el terreno no queríamos que venga una máquina y les aplane el terreno porque entendíamos que le iba a cambiar la ufología de toda esa compactación de año simplemente eliminamos el sector donde íbamos a arrancar la obra los palos son curados con CSA que es un ultraveneno y están pintados con asfalcote no sé cómo lo llaman sí pintura asfáltica ah bueno pintura asfáltica y nada fue nuestra primer casa cliente esta casa arrancó con una forma y a la semana caen los chicos en el auto que paren queremos hacer el cuarto la nena ahora porque y eso es pensarlo en el lugar entonces surgió surgió algo muy loco porque si bien teníamos donde iban los palos en un papel no había más nada cada día era ir horas y mirar la obra y decir bueno vamos a poner uno acá teníamos más o menos un cálculo tampoco era tan en el aire muy alocado pero bueno fue una de las mejores obras hoy en día hay otro colectivo de colegas que está mejorando esta obra la está agrandando ah mirá y ya vamos a tener fotos porque es con un colectivo que surgió compartir obras y ahí se generó otro colectivo que después los podés encontrar son los chicos de RUCA RUCA Bioconstrucción RUCA Bioconstrucción son de acá de la costa y ellos ahora le están haciendo la extensión y bueno y entre los dos colectivos en alguna que otra oportunidad nos juntamos y formamos un colectivo que se llama Totora ah mirá que eso no lo vas a encontrar en red porque son los pocos trabajos que tenemos juntos y ya estamos preparando algo para sacarlo como un colectivo que nuclea a bioconstructores para formar algo vivo e integral ¿no? en lo cual no es mi empresita o la tuya si somos todos juntos y agramando y pensando algo este bueno esta obra acá se ve otra foto no sé si vos ya la ves sí sí es el frente de la obra sí bueno acá por ejemplo esta es tu primera obra contás hay una prolijidad sí sí bueno uno de los chicos justo el que estaba poniendo las estacas en el primer video particularmente hoy en día sin hacer política ese era el alcalde del parque del plata ese muchacho y fue con quien hicimos varios proyectos de estos fue nuestra primera obra y él tenía un conocimiento básico en bioconstrucción ya tenía un par de casitas hechas la suya y otra con un suegro de él que su suegro es este quinchador es muy conocido es un quinchador que no es que le llamas por teléfono y viene sino que tiene una sensibilidad muy particular tenés que ir a buscarlo al lugar a esas personas que cuando abren la sacar lápiz que es apuntá porque es un libro abierto y bueno este fue nuestra primera obra a sentido común acá yo no estuve tanto a cargo de la parte si bien trabajé la madera no estuve tanto a cargo de lo que era pedido cálculo de de diámetros y de dimensiones claro pero bueno yo siempre cuento yo soy del barro tengo que hasta para llegar a poner barro claro claro este con un sentido de joda y bueno y todo esto fue mucho reciclo porque yo tenía una moto y un carrito todas las cañas de esa casa hicimos 10 kilómetros en moto muchas veces teníamos que esquivar a la ley porque estaba la policía caminera en la ruta y yo no iba con un carro y no te permiten andar con un carro y teníamos que meternos para un monte y bueno así arranca la bioconstrucción así arranca mi vida y echaba la moto y no podía ir porque no me daban ni para arreglar la moto en aquel entonces pero bueno fueron unos amigos que nos dijeron acá háganlo como quieran claro eso está bueno consultennos porque ustedes tienen cartagina y eso fue lo que nos hizo volar la imaginación y hacer esta obra tan robusta che mirá ahí no sé si ya te llegó este diseño de abertura con el tronco va abertura paño fijo bueno eso fue todo un recicle esto es hermoso de los troncos de la obra sí sí hay uno de los colegas acá de los amigos y aparte hay un enrosque ahí de embutir las botellas cortando ahí los troncos quedó muy lindo sí que tengo material que no he subido está el momento en que armamos eso que lo armó este amigo ah mirá caló los troncos y era perfecto creo que está la foto en el álbum cuando tenemos la botella superpuesta dentro del tronco y nada hazañas hazañas del momento por eso cuento no es que uno este no no ganara lo que pretendía era unos pagaban para experimentar y hacer una casa a la vez entonces bueno estaba el tiempo para hacer las locuras que a uno se le ocurrieran siempre y cuando sean viables también sí sí y el resultado también porque esto me imagino que llevó un tiempito y quedó muy lindo esa pared así literalmente fueron dos días ah mirá mirá y acá también se ven unos troncos este es el famoso corbud mirá no sé el nombre hace poco vi en las redes que hay gente que se llama así que hace el sistema esto simplemente fue porque sacamos unos árboles que habían en el lugar y planteamos a los chicos oh vamos a poner esto a probar y así iba surgiendo sin mentiras obvio que cada cosa surgió porque levantábamos el teléfono pueden venir por acá tenemos una consulta les va acá un tronco les va esto y bueno y ahí están los ensayos y errores esos troncos después funcionaron muy bien los dos primeros años después se encogieron y hubo que cerrarlos y hoy día ya no están porque hace un año tuvimos una reforma ahí más adelante se va a ver que hay armado como un deck adelante entonces nada el techo llovía goteaba en el deck salpicaba la pared y eso genera toda una calesita de humedades bueno acá acá está capaz que se me desordena un toque pero acá está la estructura ya vista ahí después lo vamos a ver pero techo vivo techo vivo rompedero de coco porque bueno ese techo nació que iba a ser cuadrado viste que la casa está en una esquina y habían sobrado unos palos y dijimos che vamos a sacar un palo de la línea de la pared y sacamos del otro y bueno y ahí quedó una hermosa una hermosura ahí como quedó eso si la verdad que sí en esquina hay otras fotos capaz que las has visto que está visto desde abajo y bueno eso fue una crañada de unos días porque era un encuentro muy rebuscado ahí se ve el deck que vos decías ¿no? el deck exactamente y se ve un poquito la pared al fondo como si si bueno estos son los aciertos y los errores tal cual acá se ve el alero que quizá no llega hasta el final del coso del deck claro y esa esquina también surgió muy mágica de hecho el ojo de güey es la ventanita redonda de la derecha esas son dos ruedas esa es un es un aro de un barril que encontramos tirado y che vamos a ponerlo acá y otro hizo el diseño con las botellas y quedó un ponente es el cuarto de la hija de ellos che esas terminaciones es una pinturita o es un revoque fino de un color las terminaciones de esta casa surgieron que en el momento estábamos terminando nuestra primera obra construcción para un cliente y no sabíamos revoque fino o no los teníamos claro claro como bien viste en el video de Belanco esa parte fue la que miramos 385 veces claro y no nos quedaba claro entonces nada justo acá de Belanco y bueno yo voy con todo este álbum este álbum de fotos porque hicimos esta casa nos refelicitó nos dio para adelante y yo creo que ese fue el puntapié para no parar más claro claro en ese entonces también conocimos a Gonzalo Castaño que hoy lleva adelante Calapas de Argentina bioconstrucción y también esa es una pintura a base de arcilla con óxido ferrite de toda la casa y este qué perspectiva es de la casa se ve y esa es la parte de atrás viste la esquina que estábamos viendo en rojo vendría a ser derecho hacia la otra punta ah mirá bien claro continúa el techo vivo de verdad exactamente bien porque nada el techo vivo pega la curva viste pega la vuelta en eso que te contaba que tiene el baño pega la curva y llega el cuarto de la nena que sobrepasa un poquito hacia el álbum che Johnny y bueno en ese entonces y vos te acordás esta es la primera obra que me contás que hiciste para un cliente para un cliente con bio porque hicimos esta obra surgió porque los chicos vieron una obra que solo le hicimos la estructura y los colegas quisieron embarrarla a ellos y en ese momento en ese momento tenías en cuenta el diseño pensado en el recorrido del sol había alguna sí un poquito un poquito de conocimiento en eso teníamos qué pasaba que en su entonces si bien ahí la casa está soleada esa obra duró casi que un año porque fue muy tranquila viste llovía y no íbamos a veces nada temas de la familia bueno y los chicos tampoco tenían apuro iban recaudando el dinero y en ese entonces la casa estaba dentro de un monte prácticamente después bueno hicieron unas podas alrededor y ahí surgió la mejor disposición de la entrada del sol fue mejorando está hermosa sí la verdad que sí sí la verdad que sí me gusta no sé si vos ves los palos de abajo de la rueda de hecho el muchacho dice mirá cuando tenemos la casa está esta madera y la dueña la casa me la dio vino y puso los palos y ahí ya surgió me parece que acá van arriba de la rueda hay uno en curva ese fue un día que estábamos en el almuerzo y mirando para arriba che mirá que el tron qué te parece si lo bajamos era muy muy así y agradezco eso porque hoy en día no tengo capaz que esa visión o ese tiempo esa soltura como ya estás un poquito más armado es más bueno compraste madera hacer esta soltura fue muy muy gratificante y seguramente aprendimos mucho enriqueció mira esto bueno esos mosaicos los hizo la dueña de la casa y ahí fue mi primera experiencia en ver mosaicos tenía un amigo que había hecho algún mosaico ya fue le pasó los piques como se hacía más o menos y me dijo mira yo antes de pintar acá voy a armar un mosaico y ahí aprendimos el arte del mosaico estaba bastante rústico para la época pero ahí esa foto es re cerca pero de lejos no sabes cómo se ve de la calle a ver si ahí está mira ahí va sí está re loca la casa la casa la pintura los colores mucha gente me dice me encanta es hermosa pero yo no lo haría ni loco es una manera de ver también la versatilidad que te ofrece los materiales porque mirá cómo podés diseñar algo para vos puede ser hermoso para otros puede ser muy exuberante pero te muestra la versatilidad todo lo que vos podés hacer claro vamos a ir a otro acá vemos un techo recíproco parte de las cosas que decía que ustedes abarcaban que también lo abarcan por lo que venimos hablando y por lo que percibía por una por ponerle huevo al asunto porque yo por lo menos yo soy distinto yo la pienso la pienso mil veces y capaz que me quedo en el molde y digo no vamos a ver si no cada cosa tuvo su pienso y si si vos bien nos ves un poco jugados que nos tiramos no no tiene su pienso hoy en día ya tiene eso que levantamos el teléfono a Uruguay se está queriendo gestar una red de bioconstrucción y estamos todos los bioconstructores entonces estamos al punto que levantamos el teléfono para pasarnos el laburo gracias a Dios y y y ahí ese colectivo bueno es donde uno tiene las dudas y hoy ya no no está todo tan oculto o no está todo tan rebuscado que la información tenés que ir a traerla de los pelos ya está todo ahí en la merda el tema que sí sucede es que mucha información termina desinformando generándote un montón de dudas entonces no haces después porque tenés dudas y es como un poco en el rubro de la estufería lo veo mucho una casa bueno ya es mucho más grande una estufa que está chiquito que la gente ve hay mil videos le decís a la gente pero la duda la duda la duda la duda o el que te pregunta las mil recetas pero vos has hecho algo de barro no no quiero hacer ah bueno claro vos toques vas a aprender yo mis talleres los arranco acá el que no toca no aprende claro porque podés llevarte toda la receta pero si no tocaste la materia hay una parte que es tu cuerpo tu sentido el tacto claro es la que te enseña desde otro lugar y bueno acá este techo recíproco te cuento un poco alocadamente lo que fue conozco a Marco Aresta que es mi soy fans número uno es mi mi mentor así a quien sigo a morir y veo que tenía techo recíproco y yo no los conocía a las semanas hablo con un cliente que se quería hacer una casa me dice mirá me retiro me voy a jubilar me quiero hacer una casita y dice yo hago medicina china quiero hacer un octobot ah que bien le digo sabes como le va un techo recíproco anda me dice y que es eso y ahí le cuento y lo re cerró y bueno y esta foto que vos pones ahora fue la que a él no hubo más dudas cuando vi yo me paré y me paré a saltar en el medio de este techo y después yo empecé a echar para atrás che pará está muy jugado por la altura y que iba a ser un techo vivo también viste no 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 vos me dijiste tenete confianza dale para adelante y ahí es donde yo agradezco las personas que se me han claro hubiese sido imposible sin la ayuda porque te cuento que ya había cambiado hasta el sistema del diseño del techo la casa iba a seguir sin un octobono pero con un techo a dos aguas y empezó empezó a cambiarse por el hecho de mi inseguridad porque me di cuenta en una digo pa que jugado pero ya tenía maquetitas armadas por todos lados y había hecho y bueno y hasta que armamos la estructura para hacer el piso y esto está a esa altura esto no está arriba claro claro estás probando ahí entonces ahí fue donde vimos qué altura porque tampoco vos buscaste hecho recíproco y no es que esté toda la data no no vos tenés que deducir una parte y otra parte la geometría y las matemáticas y ahí yo me sentía que carecía de esos conocimientos y bueno empecé a hablar con otros amigos entendidos y ahí fue donde nos fobiamos nos dimos para adelante y el cliente manito en la espalda y dale 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 y lo hicimos claro y ahí salió ese techo que tiene un camión de 8 metros cúbicos de tierra es impresionante en un comienzo el centro iba a ir abierto también como no dábamos con los materiales apropiados el dueño decidió cerrarlo ah mira dejar el techo abierto también iba a requerir conseguir determinados materiales para que quede totalmente hermético y bueno se llevó era un invierno me acuerdo y ahí yo por ejemplo cuando miro esto digo maderita por maderita para poner el tablado ese laburo digamos no sé yo digo a simple vista digo hermoso pero no vamos a dos aguas bueno acá vamos a contar también los errores este fue nuestro primer techo vivo y tiene algunos errores que claro que terminado no los ves sería que las tablas sobre todo cuando vamos llegando al centro del techo no tienen un punto de apoyo total se lo tuvimos que construir porque teníamos teníamos un tema con el techo recíproco el amigo que nos ayudó con las matemáticas tenía su entendimiento y nos pasaba el pique que nos decía mirá que si cuando el palo va al centro el otro se lo pones en el costado que es como se suelen ver lo que trabaja es la varilla ahí entramos en un punto de duda enorme cuál es el que trabaja más el que va al centro y ahí en todo eso arquitectos mediante todos decían que las dos formas eran viables entonces bueno ahí costaba teníamos que tomar la decisión y en ese entonces no teníamos carpeta ni tanta info para ver buenas terminaciones y nada es un hecho que te lo cuento estás adentro de la casa y no pero me encanta hablar de los errores porque creo que es lo que a uno lo termina haciendo también ser más decidido si ya cometiste el error una vez tampoco era un error grave que no tengo una solución o que me pinchaba el techo virgo o que sucediera algo y aparte no sé yo te mandé las preguntas pero una de las preguntas que yo hago al final de esto después lo vamos a hablar igual pero es justamente contame las malas también porque cuando nosotros empezamos yo te decía yo empecé hace poco y si yo te muestro en un taller de Jorge que yo participé con Tribu de la Tierra viste en un tiempo trabajé con ellos allá en Mar del Plata hicimos un taller con Jorge y se me da a mí hacer Ricardo Tamalés me ofrece a mí hacer una presentación de mi casa que justo la estaba haciendo y tenía la particularidad de ser de bastidores ensamblados pero dos pisos y cuando la muestro lo primero que hago es mandar tres fotos en donde muestro el encadenado que se abre así donde muestro el encofrado que hice pedorro donde me quise ahorrar plata y terminé gastando más porque eso fue más material el dolor de cabeza y mostrar esas cosas también al tipo que está ahí haciéndose un taller y decirle tranquilo que con los problemas que te vas a encontrar nos encontramos todos entonces ahora al final de esta nota quiero que cuentes también lo que se pueda contar obviamente los errores por los que pasaste y que no te voltearon y que los vamos a tener todos y nos vamos a seguir encontrando y que obviamente y que se pueden superar bueno ahí está mirá qué magia qué lindo yo a este techo le llamo acá en Uruguay tenemos están los cerros chatos que son tres cerros que se sitúan en diferentes departamentos y hay uno de ellos que se llama Batoví y tiene como esta formita es un cerrito chiquito viste donde habitaban las culturas originarias de estos lugares los charrubas y el Batoví y se llaman cerros chatos porque el centro es como llano viste sube sube como un hormiguero y está planchado claro ya unas ya hay como también unas historias más alquímicas que se dice que había unas ciertas naves en esos cerros antiguos perfectos por eso pero bueno eso ya entra en otras físticas a mí me encanta llamarlo Batoví esa cosa es hermosa ché ahí pusieron champas pusieron o creció el pasto tirándole no no pusimos pero nos agarró un invierno muy duro de mucha agua y mucho frío y quemó el pasto y esto ya llegando a la primavera cuando vuelve a reverdecer el techo ah bien que prolijidad y este techo por ejemplo le dimos la terminación hace un año atrás ah mirá vos porque viste que por ejemplo tenemos esta particularidad que después también la podemos hablar más adelante que nos gustan los techos vivos con drenaje libre que es un es otro concepto que nada más viste que todos los techos vivos tienen los desagües los hacen ir hacia un lugar que tienen un caño hacia abajo y vos perforás el techo bueno a mí no me gusta esa parte de perforar los techos me parece un poco riesbosa que siempre tenés que usar ya silicona y otros materiales industrializados que no me van tanto y ahí prefiero poner un ángulo como quien dice y dejar unos centímetros de separación de abertura que es lo que se ve ahí salir el nylon y salir un poco de la piedra esto acá y bueno eso claro y eso hoy día nosotros lo que hacemos es poner dos tablas de al lado de afuera cerrando lo que es la estética vos ves un marco de tabla y tiene un un gotero también particularmente una babeta que se pone para que la gota no vuelva hacia adentro que esto me pasó con el primer álbum de fotos que viste vos me pasó que íbamos a hacer el techo vivo y cae un amigo del dueño de la obra y dice esto está mal loco como en duda y me llama un día yo me dice que está mal cómo vas a poner esta tabla así vamos a hacer con el sistema que lleva gran error decir esto está mal gran error ahí venía el cuento en otra parte de la casa cuando fuimos a hacer quincha que era un sistema que lo teníamos bastante claro el loco dijo no está mal y nos pidió disculpas y dice no no estaba mal yo no conocía y con esto sucedió que ante esa duda no era la duda plantada en mí en mí se plantó el enojo pero en eso la duda me hizo abrirme y ese enojo me hizo abrirme a consultar a otros colegas y ahí cayó un colega para la obra que fue el que me hizo ver este sistema de techos vivos me lo enseñó se tomó el tiempo es otro bioconstructor de la oferta en Pocho se llama en la comar y en la tierrita que son lugares de referencia acá en Uruguay en el sistema de termapulta y ese colega vino y me dijo mirá yo empecé con los techos vivos en tal año más que nada empecé reparando uno acá hubo un restaurante que estaba en el campo 100 metros cuadrados de techo vivo se llovía por todos lados y ahí él me cuenta que llama una empresa que colocaba esa manta que lleva los techos vivos y que lo enseña a soldar y después él cambió el sistema para economizarlo íbamos con un lugar que vendían un silo el gran error muchas veces es que la gente usa el nylon de recicle para el techo vivo y eso es un error hace poco de hecho te cuento una cosa es más techos vivos tengo más techos vivos resueltos por Argentina que acá en Uruguay mismo porque me llama gente consultándome y hacemos un seguimiento paso a paso con los chicos y nada y he tenido fotos muy gratificantes de clientes que han resuelto tremendos techos vivos muy bien por suerte gracias a nuestra ayuda y al intercambio nomás no tenemos la varita mágica claro pero se puede generar ese intercambio que es totalmente enriquecedor y acá fue donde aprendimos a hacer techos vivos y en esta casa particularmente en este octógono aprendimos a hacer techos recíprocos en serio y ver como trabaja un techo recíproco techo recíproco vivo encima y acá esto que vos por ejemplo de lo que hablás del drenaje por ejemplo como ventaja que yo veo a simple vista de no direccionar la caída del agua es también no acumular no retardar tanto la caída del agua porque exactamente eso es una duda es un tema y más que nada también que este tiene bastante pendiente claro y esto es mágico porque es una cosa los techos vivos cuando solemos hacer reparaciones mira en este rubro nos ha tocado un camino muy lindo los dos primeros tres años teníamos hacíamos una casa o dos al año y después hubo un año que no nos contrataron para hacer casas pero sí para reparar muchas y en eso por suerte tuvimos la posibilidad de que en una casa que vamos a trabajar que haya una arquitecta que es una de las referentes en bioconstrucción acá en Uruguay son tres mujeres las referentes en Uruguay sobre bioconstrucción y con el como usted se dice con el título de arquitecta claro claro una es Rosario Echevarne que es tremenda referente nacional la otra es Cecilia Alderton y después está Karen Herten que es quien traduce los libros de Mink ah mirá bueno ella cuando da con nosotros nos cuenta una parte que bueno ahí cuando me conozco con esta gente también puedo ver que hay como algo que yo le llamo mucho que es la antigua construcción y la nueva bioconstrucción es cuando todo surge surge una base pero ahí no estaban los datos esos datos vienen a cuando Mink arranca con todo esto en Alemania y se arranca acá en Uruguay la bioconstrucción en el 97 98 hay una comunidad que se llama Comunidad del Sur y está tienen varias obras es como que cada obra que he visto de esas antiguas tiene alguna imperfección están perfectas pero tienen una imperfección en la formulación o del revoque o en la formulación del techo entonces ahí en esos años es que me conozco con esta gente y bueno y me cuentan mirá a mí me ha dado fracaso esto me ha dado fracaso lo otro y eso es como uno puede ir aprendiendo realmente llevarlo adelante teniendo estas comparativas con esta gente acá por suerte bueno venía un poco hoy que se me había pasado que esa arquitecta estuvo en una obra de super adobe en la cual solo hicimos los revoques y bueno ella lo que le sufría fue revocar con barro para aislar un poco más que era un super adobe hecho totalmente de cemento imagínate 45 centímetros de cemento y dice se te enfría esta casa y no la calentas más claro y esa arquitecta fue quien se empezó a contratar para hacer algunas reparaciones con clientes que ya no iba a ir más o eran cosas y bueno y le gustó nuestros revoques hicimos un intercambio y bueno y fueron dos años prácticamente que hicimos una gira por Uruguay de reparaciones o no reparaciones pero gente decía che nos gustan sus revoques claro y eso fue lo que nos enriqueció realmente no nos enriquece cuando va pone las manos y hace la prueba si vos tenés mil libros leídos no te vas a enriquecer vas a tener una base para saber cómo hacerlo pero el saber hacerlo te lo da el hecho de que hiciste la prueba y la erraste si vos no la erraste no vas a aprender en este caso tampoco te vas a poner a probar en una casa o para un cero pero sí experimentar hacer ensayo horror la clásica no quedarse en eso no quedarse en el ensayo horror porque después terminamos en el ensayo horror y no aprendemos nunca a formular esas fueron sabias palabras de Lauren Coque que el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un taller con él y fue eso che no nos quedemos más en el ensayo horror porque venimos arrastrando eso de toda una vida si bien esto es ensayo horror bueno que cuando aprendes aprendes a formular y formulás tus nuevos conocimientos entonces ya no tenés que decir más ensayo horror vos pasás una base aprendés a estabilizar un suelo aprendés cuánta arena lleva qué calidad de fibra querés y aprendés cómo querés dejar el revoque vos cuando ves un fino que está súper prolijo es porque el grueso está súper prolijo que acá hay como una sensación el revoque las manos no la cuchara no el fretacho no 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 todo esto es lo que va a compactar y a dejarte la pared en una consistencia que va a aguantar presión de viento algún tembleque si acaso lo tiene al cual entonces bueno dejar de arrastrar el ensayo horror si bien lo repetimos nosotros que estamos en este rubro porque seguimos aprendiendo y seguimos ensayando y teniendo errores que no sea el lema de construcción y la palabra ensayo horror claro tal cual tal cual de hecho no sé si a vos te pasa en los lugares donde trabajás o quizás te manejas siempre por por la zona pero a mí por ejemplo me toca estar a 400 kilómetros ahora siendo una casa de la primer casa que hice y y la la tierra distinta la tosca que me bajan incluso la tierra colorada que me bajan no solamente la del piso es distinta y no me queda otra que hacer pruebas es ensayo y error pero que en realidad no es ensayo y error y tengo que conocer qué es lo que lo que tengo en mis manos no puedo manejar las mismas proporciones que allá para hacer un rebote y a mí me pasa un poco que a veces termina dándote ese generándote ese dolorcito cuando en la página la gente critica que vos no ponés tu receta entonces digo cuando uno ya tiene un conocimiento básico sabés que no es poner una receta porque yo te doy mi receta a vos y va a fracasar posiblemente porque no sé tu clima no sé tu suelo que al cual ya vas a usar como componente entonces son un montón de condiciones claro yo siempre paso el librito del arquitecto descalzo que tiene unas pruebas de ensayo error claro pruebas básicas hoy en día claro otra arquitecta que sigo muchísimo es Natacho Gugón con ella cada revoque de los míos los corroboré con ella yo hago esto me dice ponele más de esto sacale de esto y probá y bueno y agradezco que esos mentores estén ahí hoy y que las redes permitan estar en contacto claro hoy tengo una duda y le escribo a cualquiera de ellos como con Marco Aresta claro si uno puede agarrar la información uno puede saber que quizá un parámetro cuando yo en realidad veo de hecho tengo una publicación y no sé si la bajé la foto pero tengo una aplicación donde vos haces una prueba de revoque y después contás el detalle inclusive la preparación como lo preparaste lo cual desde mi punto de vista sirve como un parámetro por esto que vos estás diciendo digo tengo en cuenta que el chabón le está poniendo no sé engrudo cosido por la situación esta y le agrega ceniza porque me dijo que le sirve para eso uno puede ir tomando esas cosas y después hacer su prueba bueno y otra cosa que nos sucedió pudiendo haber estado en un taller con este gente con Laura en Coquemont es que tenemos una forma de preparar de usar los componentes que está rada por ejemplo yo tenía la costumbre básicamente capaz que nos vamos de tema pero yo tenía la costumbre básicamente que cuando poníamos engrudo teníamos aceite de lino tenía esta manía mía que era poner la arcilla sarnida por un lado y el engrudo a la arcilla con Natacho nos pasó el pique que el aceite se le agrega a la arena entonces ¿qué hacíamos? poníamos el engrudo en la arcilla primero el aceite se lo agregábamos a la arena eso se llama cremado y después uníamos los dos estando el engrudo caliente con la arcilla veíamos que se ligaba mejor el aceite viene este maestro con toda su ciencia de oratorio y dice no cuando tú usas aceite con engrudo le quitas uno de los dos pierde su cohesión pierde su composición en el revoque entonces años de ese error como conozco gente que me dice yo me compré tres bolsas de harina para ponerle engrudo al revoque grueso y bueno y ahí es que entendimos en el concepto de cuando es engrudo o no como yo siempre trato de sugerir los aditivos en la parte en el fino claro en el revoque que vos vas a tener todo aplomado para poder cargar cosas que te te requieren que vos generes mejor inversión porque vas a invertir en aceite vas a invertir en engrudo vas a invertir el tiempo en buscar ceniza entonces todo eso cuando vos generás una inversión que es otro gasto trato de que sea el mínimo entonces siempre mi sugerencia me quedé con las palabras de Belanco no es trabajar a plomo poner la regla y la plomo pero lo más liso posible es lo que nos va a dar mejores resultados en las terminaciones eso es de cabecera me parece a mí cada vez que vos tengas un revoque liso no la forma de los dedos que no quiere decir que no se pueda hacer no, no estás a trabajar por terceros para terceros te das cuenta que eres más ágil porque si vos dejaste muy rústico el grueso cuando vas con el fino primero que cargas partes que superan a la tracción y a la compresión que puede soportar cuando cargas dos centímetros de revoque no es lo mismo que cuando cargas todo uniformemente medio centímetro o un centímetro ya no es lo mismo entonces son mañas que uno va agarrando bueno Jorge en un taller que participé con él dijo algo que me quedó grabado dice hay que arrancar bien para terminar más o menos eso también acá lo dijo y nos quedó claro y es totalmente así porque yo arranqué más o menos y en el final terminando mal que mal no quiere decir que se te va a caer la casa pero quizás ese revoque te va a llevar tres días más de lo que te tendría que haber llevado por estar tapando huecos que quizás en un día del laburo anterior lo hubieras hecho bien y no llevaba más que eso acá nos pasa algo básicamente que viene similar al caso que vos nombrás nosotros vivimos en la playa entonces cualquiera hace un pozo y tiene una arena claro es lo más caro es lo más caro la arena el barro por darte una referencia te sale un camión dos mil pesos uruguayos y la arena para que tengas en cuenta te sale el doble te sale casi cuatro mil pesos y no un camión ojo unos metros cúbicos claro ahí cambia entonces todos acá usamos la arena que le llamamos voladora o la arena que no es ni gruesa ni es fina es como una terciada le llama y después uno aprende a qué qué textura de revoque 3 entonces te das cuenta en mi rechazo hacia la arena gruesa es la arena que más trato de tener hoy día porque es la que mejor se dispone para acomodar los granos en una pared para hacer una terminación de un revoque y después está el concepto que me encantó que nos aportó Lauren que nos dijo el vehículo conductor que también lo tiene Cárdenas en uno de sus libros el vehículo conductor es lo que pega es el agua cuando uno pasa el fretacho lo que hace es acomodar los granos la arcilla queda atrás el grano queda adelante y se protege del agua tal cual tal cual y es que por estructura va haciendo una compresión para que tenga determinada estructura y pueda mantenerse de hecho a mí por lo menos las pruebas que yo hice acá de fino para ver la tierra y demás de fino no de revoques te das cuenta que el material que tiene más arena es el que más aguanta el embate más se queda pegado en la pared y el barro es lo primero que se va en la lluvia es lo primero que abandona el partido digamos y la arena está ahí aguantando tal cual tal cual ahí Lauren por ejemplo durante el taller hizo una prueba que nos dejó a todos de boca abierta que fue empezar a probar con pedregullín que es como una piedra chiquita imagínate piedrita de playa dice bueno denme en un balde con piedra y agua y el tipo agarra pone agua a la piedra la tira contra la pared no pega arena más fina págate no pega más fina empezó a pegar empieza con los carbonatos y los talcos se pegó e hizo un revoque de agua con arena con árido sin arcilla sin cemento sin bosta no había ningún ligante entonces qué es lo que liga y ahí al final del taller a la semana hizo una prueba con ese revoque y no podíamos creer la resistencia que tenía arena arena sola sin ningún material gigante y bueno y ahí es como uno aprende en base a que viene alguien y te desglosa un laboratorio entero claro claro y ahí está el concepto de lo que uno cree que va entendiendo y a lo real después a lo que es realmente cuando tenés a alguien que metió todo en un laboratorio lo desglosó y te armó una receta específica entonces ahí entramos en la parte de la formulación porque formulaciones hay miles pero cuál es la que te gusta o cuál es la más viable para el clima para si tenés alero o no tenés alero claro el exterior hay un camino ahí mira acá estamos viendo no sé si vos ya la tenés ahí esta es una casa de terrón tal cual qué aventura esta es uno de los sistemas más tradicionales de nuestro país el terrón esa fue la única y primera experiencia que tuvimos y nos encantó está un poco ese sensacionalismo de que el terrón quita mucha morfología orgánica del suelo tardaría muchos años en recuperarse de la misma forma claro pero eso pasaría pasaría también sin ser tan sensacionalistas pasaría también cuando te vas a una zona más urbana tal vez el suelo más nutritivo y rico para cultivar cosas pasaría en algo urbano esto es un campo claro la casa está en el campo fue una extensión adelante hay un un contenedor que era la casita primaria de los clientes y después quisieron hacer esta extensión que son unos 22 metros a 24 metros lineales de pared de 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 y bueno y acá se hay un libro que habla sobre este sistema constructivo hay muchos gauchos un capechano que le echa la mano a este tipo de obra y bueno y en ese libro básicamente yo no sé si el libro es de la fada lo está Alejandro Ferreiro y otros referentes de la arquitectura y sobre todo de la biopunicción acá en Uruguay y bueno fue el libro que más le echamos manos para hacer este tipo de obra y la experiencia fue enorme esta obra fue con el equipo Totora que te cuento que son los chicos de la Ruka y otros amigos que no están situados en ningún grupo específico pero que tienen conocimiento hay una chica que es arquitecta otro amigo que es vecino acá del barrio que fue quien me ayudó a resolver el techo recíproco que es más matemático y bueno ese equipo se formó básicamente un año para ir a la feria de la construcción a mostrar sistemas de bioinstrucción la feria de la construcción convencional y ahí quedamos y al año surge esta obra que había la posibilidad de como era tan rápida agarrarlas todos juntos y fue la primera obra que trabajamos siete personas y para contarte esos 24 metros lineales de muro lo hicimos en nueve días ah mierda no lo que rindió fue impresionante poniendo alambre de puga que tiene su detalle y sacando el terrón lo sacaban ustedes sacando el terrón sí 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 eso me imagino eso me imagino lo sacábamos a 15 metros del lugar también no era tan lejos entonces fue experimentar el sistema con todo lo que conlleva con qué forma se trabaja ese sistema eso no lleva mortero ¿no? no 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 se pega con mortero básicamente se corta el pan de pasto y se pone dado vuelta hacia abajo y se busca un lugar que las raíces tengan un intermedio ni que sean tan profundas ni que estén muy cortas para vos poder sacar un pan de aproximadamente 20 centímetros esta casa abajo tiene 60 centímetros de grosor adentro es a plomo afuera es enchanfle hacia adentro y arriba termina en 45 y es un muro con tu techo claro claro che bueno y acá acá está hay unas fotos sueltas que yo fui descargando que me causaron curiosidad y bueno y también donde vamos a ver estufas que tampoco es la idea hondar en las estufas pero hacen estufas muy lindas muy prolijas y y vale la pena mostrar también ese ese laburo en este caso esta casa puede ser que me contabas que es la primera que convoca Jorge a Uruguay creo que sí esta casa surge si yo mal no me equivoco en 2008 cuando aparece el video de Blanco acá en Uruguay en esta obra trabaja el padre un amigo que es artista es escultor en piedra y trabaja mucho las maderas duras y esta casa concretamente es el atelier de la hija de Pais Vilaró no recuerdo su nombre ahora y con Cabelanco allá por el 2008 a venir a Uruguay y bueno y ahí no sé también si es una de las primeras veces pero por lo que había entendido en su momento sí una de las primeras veces que Blanco visitaba Uruguay y bueno la cual enseña sistemas varios y nada y deja esta obra de arte que está inmaquilada es una pintura de obra es hermosa mucha gente ha ido hasta ahí a visitarla también el el centro ese en el techo que se ve en la hermana hermosa creada por Gustavo este padre este amigo que es un artista espléndido y nada es una de las obras ejemplares que cuando uno entra a internet pone bioconstrucción sale esa obra sale esto y fue el punto al pie para nosotros empezar a a enganchar en todo este tema de la construcción bueno y acá estamos con momento estufa esta estufa por ejemplo es muy prolija que onda esto es un contame esto es un proyecto de un amigo que es de San José se llama Ignacio Greiga lo van a encontrar ahí en las redes también es uno de los bioconstructores que está en la zona de San José acá si bien Uruguay es grande y está lleno de bioconstructores este al revés perdón Uruguay es chico este está lleno de bioconstructores pero pocos tienen frecuencia con otros colegas entonces bueno Ignacio fue uno de los que hizo su camino poniéndole este toda la garra que pudo y ahí hizo esta casa y nos llama para hacer la estufa que de hecho bueno ahora el mes que viene estamos por partir otra vez para desasomos a construir otra estufa en una de sus casas y esta estufa básicamente nosotros hicimos lo que es la construcción de la estufa en sí con el sillón y el sillón que tiene el banquito al costado que se ve que tiene como una bóveda acá como un medio punto ese mismo ese no es un banco que tenga calor de la estufa pero bueno era lindo para tener un banco más cerca de la estufa y poner la leña debajo claro y él en este caso fue quien la terminó esa terminación se la dio él es un trabadillo es un revoque de yeso y cal que lindo y fue una de las primeras pruebas porque nada también entendemos que cuando uno hace revoques rígidos sobre estufas que con el calor dilatan y contraen bastante uno prueba a ver cómo se comporta cuando uno parte de un revoque de una terminación si vas a hacer un revoque a la cal básicamente ya partir revocando lo grueso con cal y los áridos correspondientes para terminar en un revoque rígido en este caso tenía una imprimación de barro que es un revoque elástico que se ha gustado llamarle y después se hizo un revoque rígido arriba entonces nada es una especie de ensayo para ver cómo funcionaba y hasta a los hechos ha funcionado muy bien porque nos han enviado fotos y nada alguna cuarteadura sobre el metal de arriba que sería lo normal porque se pegó el revoque al metal pero si no se hubiese pegado funciona perfecto y nada es una muy hermosa estufa que la vamos a ir a visitar acá acá está nuestra primera rocket esta estufa está en el octógono que veíamos hoy fue nuestro primer octógono nuestro primer techo recípro con nuestra primera estufa rocket nuestra primera iniciación este camino de las estufas tiene esto que uno la jota es una historia del corazón es el primer acertamiento de uno con una estufa y entender cómo funciona el calor el fuego si dominar la jota también es es una buena es un buen inicio digamos claro si después se hace todo más fácil mira que lindo esto bueno esa es una experiencia que surgió ante el ir a construir íbamos a hacer una jota con un taller con los dueños de esa casa y cuando llego al lugar veo que el lugar era muy grande muy grande muchas aberturas de hecho de donde yo estoy sacando la foto hacia atrás mío hay una arcada de dos metros y hay un pasillo grande y la señora tiene su peluquería y es como un salón entonces me parecía que una jota que hoy en día que entendemos un poco más sus limitantes en el tamaño no les iba a cubrir las necesidades de calefacción que requería y está y tenemos el conocimiento que este modelo si bien no tiene comprensión completa porque no está regulada su entrada de aire básicamente tiene interesante bombeos de calor a mí me gusta llamarle esto es una estufa hogar mejorada porque tenés la versatilidad de tener la variación rápida por el tanque es otra de las esencias de la estufa que es ver el fuego que mucha gente hoy predomina más en ver el fuego y no tanto en la eficiencia pero yo creo que es por una falta de conocimiento a veces y la acumulación en el banco de masa y nada fue nuestra primera estufa abierta y exitosamente y una buena propuesta porque fue decidido en el momento que estábamos ahí también que fuimos a conseguir la estufa y empecé a calcular todo eso esto está en Santa Lucía queda unos 70 kilómetros de mi casa y nada en esa cosa que uno ofrece cuando empezás a conocer sobre las temperaturas el calor el rendimiento sin desmerecer ningún modelo este modelo fue el más apropiado para ese lugar claro fue una buena solución y siempre me encanta aclarar lo que son las funciones completas y todo si me gusta perdón me gusta el que no se vea el tiraje no sé nunca no sé si alguna vez lo había visto pero está bueno claro es lo que te iba a comentar si vos ves atrás del tanque se ve un cuadradito eso era es un mueble que la estufa estaba puesta enfrente a una estufa hogar entonces qué pasa al cliente del lado de atrás la estufa hogar que puso una estufa una cocina económica estas que cocinadas tienen hornito y todo pero rompió lo que era el pulmón entonces ¿qué hizo? atrás de esa estufa él soldó una puerta de chapa para hermetizar y dejar todo zapado entonces nosotros llegamos con los gases hasta ahí y usaban la salida de la otra estufa entonces por ahí es donde podíamos ver el rendimiento de esta estufa si los gases ahí llegaban calientes podíamos prever de que tenía una pérdida de calor y bueno llegamos a calcular 200 grados fuera de la estufa o sea que calculamos que en la chimenea habrían 150 grados allá arriba y ya era es bastante rentable en tema eficiente claro para el tamaño de casa y la salida que tenía fue muy eficiente este modelo y acá estas terminaciones ustedes son de enroscarse con los detalles ¿no? de terminación con los detalles sí con los detalles sí acá particularmente el detalle este se lo hizo al Guil que dijo déjenme barro preparado y bueno y acá surgió que no sé si en otra imagen podés ver que hay una estufa gigante y bueno y para esta habitación que era grande esta estufa le solucionó mucho más que la estufa que era más grande que la tiene al lado prácticamente esos ladrillos es la parte de la boca que está en la estufa al lado y bueno él decidió empezar a revocar después su casa de barro y ahí encontró otra eternicidad de repente tenés una casa de bloque de ladrillo y bueno y la revestís con barrio y sabés que te va a cambiar unos 10 grados olvidate cambia inmediatamente sí y la humedad y todo ese tipo de cosas que también son un beneficio increíble lo que te da el barro ahí y acá contame esta fue la primera estufa BBDR de esta temporada la casa de unos clientes arrancó la cuarentena y que acá viste que en Uruguay no se despretó la cuarentena total entonces bueno levanté el teléfono y le pregunté al cliente si está de acuerdo que sigamos adelante sí separamos las habitaciones muy piola la dueña y también y se da esta oportunidad de que fue una estufa que no estuvo a las corridas que te podés tomar el tiempo que a veces si está lejos tenés que hacerla y te vas y o no la terminaste o tenés que esperar que seque para ir a terminar se dio todo el proceso hicimos la estufa nos fuimos una semana a hacer otra en eso volvimos y ya estaba seca la pudimos revocar nos fuimos otra semana y volvimos y la pudimos quitar no es el caso de todas las estufas porque muchas veces vamos nos quedamos y nos volvemos claro claro o lo termina el usuario o lo termina otra persona a veces pienso eso cuando veo el laburo de usted hay otra que muestro que me parece que aparece que hacen una especie de mosaiquismo yo digo digamos eso lleva más tiempo que el armado de la máquina viste capaz y que muchas veces estas estufas no terminamos sacando una ganancia claro yo digo eso terminamos mostrando algo para que bueno se vea a donde se puede llegar y en un futuro hoy es la siembra claro claro sembramos fuegos y arte con barro y pinturas y ya y lo mismo acá así como decís eso también quizás este detalle es hermoso pero lleva más tiempo y bueno y después la pinturita y lleva más tiempo y yo veo que hay un enrosque en ustedes en esa búsqueda de religión que ya te digo vale la pena pero lo miro desde el lugar de tener que hacerlo y digo y bueno el que lo sabe ve que acá hay horas claro tal cual y detalles y procesos de secado tal cual se va a cuartear el primer revoque que es normal imaginate también que difícil que es vender una estufa yo te la dejo con un revoque vacío que se te va a cuartear que se te puede erosionar entonces la gente dice entre lo que me sale y todo lo que me decís que hago hago las cosas o no porque en una son un montón de cosas que nada que por suerte otra de las cosas que hace poco intercambiaba con Pablo nuestro referente y mentor en el camino de las estufas roque era eso que él me decía que a veces tenía las estufas tan lejos que no podía hacer un seguimiento medir la temperatura medirla funcionando seca o hacerlo una terminación nosotros venimos del palo y entonces cuando aparecen las estufas en nuestras vidas imaginate que le podés que quisiéramos integrarle más todo lo que nos gusta con el barro pero eso también eleva los costos y los procesos porque si entendemos que la dejamos terminada en 7 días después vas y haces un fino te lleva un día y medio o dos capas después ese fino se tiene que secar volvés a las dos semanas a ver qué pintura quiere preparás entonces es como todo un embrollo que bueno que uno va aprendiendo a vender y qué producto en cada lugar pero a nosotros nos gustan así ¿qué pasa también? muchas veces acá en Uruguay lo que tenemos que hacer es terminar revocando las estufas haciéndoles un arte porque los ladrillos no son muy parejos para comprar un ladrillo un poco más en cuenta siempre decimos compra a veces un ladrillo que es polvorón que se rompe lo mirás y se rompe por decir algo entonces ¿qué pasa? no tenemos la posibilidad de hacer una estufa súper aplomada linda y colocar ladrillo a la lista porque la gente abarata en eso pero invierte en el revoque entonces ver dónde entra la capacidad de la inversión y hacer algo que realmente nos guste mirá esta belleza ah esa esto es una belleza sí bueno esto es lo que te hablaba antes acá lo marco con el mouse esto no sé capaz que exagero pero para mí esto te llevó ese es mi colega que trabaja con nosotros claro esto lleva más tiempo que la estufa capaz y bueno mirá ese mosaico básicamente dentro de todo usamos recicle porque no hubo la posibilidad de comprar porque imagínate si uno pudiera comprar el mosaico ya el mosaico no perdón la cerámica uno ya compraría cerámicas previendo que diseñó pero acá fue un recicle el cliente nos puso todo lo que tenía sobre la mesa y dijo che hay esto y yo no tengo para comprar y bueno vemos que sale y acá salió esto fue mi colega se pasó hizo todo el mosaico en el piso sin pegarlo a una malla y después lo tuvimos que sacar pegarlo y ahí nos enloquecimos porque fue que hacerlo como dos veces porque no lo íbamos haciendo en el piso y pegándole viste que particularmente el mosaico se hace en una malla se pega en la malla y vos pegás la malla en el piso no esto pegamos pieza por pieza claro con una santa paciencia la flor que está arriba de la puerta no esto esto es una ah esto lo trajo armado esto lo trajo armado hoy en día él se está grabando una página que se va a llamar tierra musibaria porque investigó que el arte musibario era el arte romano del mosaico ajá que viene de esas tierras entonces nada hay que tener ojo viste para cada cosa mucho amor como eso este colega tiene un amor y un ojo enorme en la combinación de colores en la composición y aparte otra de las cosas que deja mucho en tela de juicio es el palo que tiene integrado a la estufa eso que hay adelante es un palo exactamente igual ese palo está envuelto en manta vitro cerámica claro entonces nada pero el que no lo sabe por eso también es importante eso que te comentaba antes poner la foto a media el proceso no es más dinero yo no voy a vender con eso pero creo que voy a instruir a alguien que quiera hacerlo y si tiene esa pregunta no es riesgoso y si es riesgoso pero está este método tal cual si 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 mostrar que se resolvió que a simple vista capaz que qué peligro eso pero en el proceso ves que se tomaron recaudos no pero esta esta es una belleza esta estufa y acá fue otra de las de las grandes incertidumbres era poner la estufa como se ve abajo de la escalera claro también yo tengo este espacio el piso todo de madera pero ahí él había dejado como el zig zag mismo que se ve él había dejado eso en cemento previendo hacerse un estufa y bueno fue bastante bien resuelto para el espacio que tenía y la verdad que muy satisfactorio y esta foto es que le colocaron en el vídeo y fuimos a hacerle unos detallecitos muy lindo bueno acá y ya cerrando que mirá como mirá la charla que metí ya te ya te libero acá hay una parte que a mí me interesa particularmente del auro de ustedes de los revoques y como para mí ustedes como la prolijidad y el trabajo que le meten a los revoques que parece que hay mucho ahí y hablar un poquito de eso y acá también unas pruebas que mostrás acá vemos el proceso de un grueso pareciera y que ya de por sí es un grueso prolijo muy prolijo esa es en la mañosidad agarrando al trabajar fue lo que aprendí y bueno y esto básicamente también lo incorporamos con este colega que es Leonardo Martínez que es mosaitista él había tenido las experiencias de trabajar con otros chicos acá antes de conocernos y me decía no mirá yo con aquellos hago el revoque pero eso ya sí lo doy con una llana de plástico o de madera pero ya lo dejo así y me encantó porque era lo que resolvía esta terminación no sé es hermosa hermosísima la verdad hermosísima esto es acá en Rocha en Uruguay que tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Ramón Aguirre maestro bovedero que vino a hacer estas bolas junto con Marco Aresta ah es una boya eso si buscas en el mismo álbum de fotos lo vas a ver que son una bóveda elíptica de 8 metros de largo y después tiene dos bóvedas a los costados chicas mirá que lindo las bóvedas hiciste ahí un taller con Marco porque veo en esas fotos fue un taller que en realidad fuimos a participar esta obra desde unos chicos del este de Uruguay el estudio ancestral otros de los que más se encaran así estudio arquitectura ellos particularmente también le hicieron en la casa un músico argentino al pelado cordera puede ser exactamente metiste las manos ahí metí las manos en la casa de cordera no ellos llevaron la obra adelante el dueño de este lugar era un chico de Patagonia que se vino con su familia a vivir en Uruguay y ahí llamaron a Ramón y a y a Marco porque él era vecino de Marco y parece que en Patagonia ya le había hecho su casa a Marco y en esta conjunción que está teniendo Marco una transición de ir cada vez más hacia el tema de las bóvedas es que vienen los dos con con Ramón Aguirre y bueno alta experiencia imagínate después de años estuvo en Marco y le conté esa anécdota Marco conocí tu dicho recíproco y lo vendí a la semana y ahí terminamos los abrazos y agradecieron la vida misma esta obra es majestuosa la llevaron los chicos ancestral y convocaron a un taller todos el biocontructo es experimentado ya y de acá de Uruguay todos ellos y nada imagínate cuando fue mi presentación fue decirle yo sigo acá uno de ustedes para mí exaltados en el rubro y nada después terminamos el taller de bóvedas que duró una semana y a los meses nos llaman para ir a revocar mirá que lindo y estas son unas pruebas también que yo veo que vos compartís la fórmula por decirlo de alguna forma si se puede decir así pero si esta fue la fórmula más discutida por el tema que hablábamos de cómo formular un revoque y para que conozcas un poco estos revoques salieron todos a cuál mejor solo uno de ellos tuvo un fracaso que es el único que no tiene arcilla porque estos son posibilidades de revoque sí ¿este? no el del último ese se ve más blanquecino pero en realidad todos tienen la misma formulación es una mezcla con arcilla y tal y lo que estábamos era formulando con más cal con menos cal y fueron súper exitosos ni yo podía creerlo claro bueno cuando en los videos vos le das los manguerazos ahí se ve el resultado nosotros queremos ver si si y nada fue una de las primeras formulaciones con cal que empezamos a hacer por acá esto fue una muestra que hicimos preparamos muestras de sistemas constructivos se armó una feria tipo permacultura acá no un intercambio de semillas era un lugar que había una feria con productores orgánicos gente de diferentes rubros en el arte y nosotros fuimos a exponer este sistemas constructivos en bioconstrucción son bastidores con diferentes técnicas y del otro lado tienen diferentes terminaciones y también los lo de pintarlos a dobera para mostrar la gama de colores que se puede llevar a lograr con los óxidos ferrites y nada es muy llamativa muy linda esa foto también como estaba dispuesto para la foto todo atrás se ve la muestra de la prueba esa es mi casa lugar de experimentación ¿no? la casa seguro bueno acá tenemos las terminaciones ya finales seguramente y un resultado hermoso hay algo que está vibrando por momentos en la grabación se escucha como un tambor pero es algo cerca de un micrófono ahí es joder a mí ahí se está escuchando como que están tamborillando ahí por momentos deja capaz que es el cable de usb que tiene el micrófono puede ser puede ser algo como eso y ahora me sale un cartel que dice conexión inestable peligro así así que vamos acá ya le damos un cierre con esta foto ya ya volvemos a nosotros esa obra final que pusiste era una reparación que terminó surgiendo acá unos kilómetros cerquita de mi casa de una arquitecta que no es del rubro de la bioconstrucción pero logramos hacer un equipo hermoso porque es una persona muy abierta y logramos componer las dos formas de pensar y ahí es donde yo corroboré inseguridades e inseguridades a la hora de trabajar con cimentación yo propuse algo y la arquitecta dio el cierre con broche de oro que estaba perfecto todo en los cálculos de todo bueno es donde uno va afirmando el camino y el rumbo esa obra es toda en adobes y era la vieja técnica nos pasó que la casa esa los antiguos dueños contrataron a gente para construirla y después les pasaba el clásico tema con los revoques que se les va rían y le dieron revoques de cemento tenía 5 centímetros de cemento eso se paró todo y se separó entonces nada los nuevos compradores creían conveniente desarmarlo y bueno cuando sacamos el cascarón de cemento nos encontramos que los ladrillos abajo los empujabas en cualquier lugar y caían salían de la pared entonces nada veíamos que era un mortero que no era en el juicio no era un mortero malo no era decir esto está mal sino que estaba un poco mal formulado y con los años se deterioró también el barro trabaja dilatando y contracción y dilatación así que se despeguen los morteros y nada desarmamos todo usamos los mismos ladrillos usamos el mismo mortero mejor formulado y levantamos todo eso reciclando todo quedó increíble también hay unas terminaciones básicamente esas son todas terminaciones con revoques de cal y lo blanco la ondulación blanca abajo también es un revoque de trabadillo que probamos al exterior estamos innovando después de la visita del Auren quedamos haciendo varias pruebas con esos revoques a la cal que bueno sí sí está buenísimo aparte el resultado mostrado se vende solo digamos creo que están los antes y los después de esa obra también pueden ver los algunos sí están sí sí todo lo que vimos hicimos un pantallazo porque ya imagínate la conversación está llegando a las dos horas imagínate si mostramos todo no terminó más pero bueno obviamente invitamos a los que llegaron hasta el final de esta nota que vean los trabajos hechos ahí en la página de Arcillarte que está en Facebook en Instagram incluso tienen un canal de YouTube también que es un lindo lugar para encontrar información también y bueno y ya despedirte agradecerte porque nada la charla distendida a mí yo no soy entrevistador ni nada y me sentí cómodo pudiéndote preguntar todo lo que se me ocurría por la cabeza y eso está bueno eso está bueno nosotros también nunca hemos dado muchas entrevistas y muchas charlas tampoco y bueno fue bastante amena viendo entre casa con el mate de la mañana y también ahí es donde a veces sentimos que en esos aciertos y errores también seguro nos salteamos montones de temas y montones de cosas precisas pero bueno es como que cada foto habla por sí del trabajo y el camino hecho y hoy si hablás con una persona que está hablando de autoconstructores porque esta por lo menos yo apunto a la gente que con la idea de hacerse su casa y meter malo si le tenés que decir a una persona que está ahí dudando de hacerse su casa de barro y los miedos y todas esas cosas ¿qué es lo primero que se tiene en la cabeza decirle? y que esto es un cambio de paradigma tanto social como económico y del momento que estamos viviendo planetariamente ya no es algo que uno lo hace porque solamente colaboras con el entorno colaboras con tu salud con la salud de los seres que habitan en esa casa y con una salud social porque esto de poder invitar a un vecino a tener la mano en su casa o vos ayudar a otro vecino a meter mano es la parte que nos ha ido fortaleciendo de aprender del otro y aprender de todos haciendo me encanta mucho el lema que tiene Pablo Cullava con su página se llama Haciendo con otros me encantó muchísimo ese rubro y Arcillarte nace porque era componer la parte artística del revoque en alto relieve un mosaico lo que sea y la arcilla entonces nada encontré esa composición que para mi gusto era la que más me gustaba en su momento aparte antes también la página se llamaba Arcillarte bio bio autoconstrucción y cada vez que decían me ocurrió algo más corto con el tiempo lo fuimos cambiando aprendiendo y desaprendiendo pero nada esto para decirle a la gente que se está adentrando en este camino que es un camino que va a aprender haciendo más de lo que va a aprender viendo siempre también las sabias palabras de Jorge Belanco lo mejor para poner en práctica es el sentido común que es el sentido menos usado y después algo que estuvimos viendo ahí en las bóvedas que una de las chicas que estaba en el curso le hizo una pregunta a Ramón qué palabras tenía para dejarnos a los arquitectos y a los bioconstructores de Uruguay y me encantó algo que dijo que lo van a encontrar ahí en el canal del YouTube una nota cortita de menos de un minuto y Ramón lo que dejaba como palabras era que la arquitectura hoy en día se está basando y confiando en los materiales tanto en el hormigón como en el hierro pero que para él el sentido de la arquitectura era basarse en la forma que la forma por sí sola sostiene como los tejidos sociales por sí solo cuando van creciendo se van sosteniendo y van autorregulando y me parece que es el camino de hacerse la casa uno porque nada mañana tu hijo va a ponerse algo en el cuarto y va a saber lo que costó va a saber cómo hacerlo cómo repararlo y va a verlo más que nada capaz que el vecino viene un día y piensa que sos un loco bárbaro que estás con barro pero ya después que probó va a empezar a probar más locuras claro te va a ver como ese loco y después te va a preguntar cuánto le sale a hacer un cuartito en el fondo exactamente a mí me pasa mucho eso los que se ríen no se ríen en buena manera nadie decía que se me caiga la casa pero que te miran como diciendo este está loco y después vienen a casa y no saben cómo hacer para agachar la cabeza y decirte wow tan más cómodo que mi casa y después te terminan diciendo ¿cuánto sale un cuartito en el fondo de casa? claro y no y que mucho de todas estas fotos que vos mostraste han sido posibilidades que han surgido por los clientes claro uno a veces más que nada cuando sos autocontructor hay como el clásico dicho en casa de herrero cuchillo de palo es lo que nos termina pasando yo arranqué en esto hace 8 años hace 3 años que me logré estabilizar un poco claro en la economía y en empezar a trabajar para terceros requiere de esta responsabilidad y los terceros son quienes tienen a veces la oportunidad de hacer unas buenas terminaciones pero vos también vas viendo que tu casa con el revoque grueso y aguanta 5 años si no le da el agua si no le da el agua si entra la pachorra y bueno se dilata se dilata y vemos que resiste de hecho mi casa es como un recicle entre costanero revoque por dentro el primer año a los dos años revoque por fuera se me caía ese revoque porque le daba el agua por allá lo pude terminar extender un poquito el alero pero eso lo haces en tu casa tal cual y que tiene esa versatilidad que cuando sos autoconstructor podés utilizar mucho recicle y podés utilizar muchas cosas después también te empezás a desestructurar si no tengo esta puerta no lo hago lo haces lo probás y después ves que esa puerta sí de repente una puerta cero kilómetro te va a dar cero error por diez años una puerta reciclada capaz que a los dos años le tenés que hacer un detalle claro claro pero vivís te distendés tal cual estás con tu grupo familiar tranquilo con un techo en la cabeza te podés desplayar más o no por ahí o tirarse y tener la fe y la certeza viste que es como te contaba hoy vi el video en 2008 en 2011 cuando me pude empezar a construir y probás y haces la cuchita al perro y haces un lugarcito a tu hijo para que juegue ahí afuera y vas probando después empezás a ver qué es lo que te gusta y después cuál es la línea para trabajar para terceros también que es lo más delicado creo que en el rubro tuvimos muchos amigos que nos potenciaron para poder llegar hasta en el punto que hoy estamos poder tener inversión en materiales claro en maquinaria a ficharte somos dos personas ajá sí cuando salen proyectos enteros en la primera parte de la obra podemos hacer seis podemos hacer cuatro claro pero básicamente sostenemos lo que podemos también este porque abarcar más y bueno sí podríamos pero eso generaría otras situaciones y de tiempo claro todo lo que vos ves en las redes tanto de youtube como facebook son horas de estar ahí sentado y cómo lo querés mostrar y qué es lo que querés mostrar claro en un comienzo mostrábamos cosas y la gente nos criticaba cómo usábamos la herramienta y bueno con el tiempo tras los ensayos y los errores vas viendo que tienes que cuidarte más que es cómo mostrás las cosas cómo cuidás eso también y los por qué sobre todo también con el rubro de la escufería no mostrar cosas que sean riesgosas que ven a entender cosas que no sean claras algunas críticas que yo tengo concretas son che cuando vos pones el tanque aclará que se tiene que despintar una cosa básica en el tema de las estufas vos mostrás un tanque pintado y la gente piensa que podés poner el tanque pintado y no cuando se quema esa pintura lográs ahí es donde esa cosa cómo mostrarlo tiene su delicadeza las explicaciones vas a encontrar publicaciones en los cuales yo primero hago todo un recitado y después la formulación el recitado te va a decir que la formulación de ese revoque te puede dar error la misma formulación porque tu arcilla es diferente porque tiene otra cohesión tal cual va por ahí por ese camino también del hacer aprender haciendo tal cual tal cual bueno Johnny che un placer te conozco en esta entrevista y ya te siento un amigo así que esperemos que estemos en contacto esperemos que haya te haya gustado esta nota y que haya sido lo mismo que me generó a mí y bueno ya está estamos acá en contacto tenés un amigo más del barro acá en Argentina bueno Chalo muchas gracias a vos por la iniciativa también sigo tus videos de hecho el video tan reclamado que tengo por los usuarios de la página lo hiciste vos entonces digo que hago lo pongo es eso yo no puedo con el todismo abarcar todo a veces y está bueno eso compartirlo de los colegas acá pasa este recelo como vos habrás visto yo comparto lo que hacen todos los colegas porque eso levanta mi trabajo también así yo no lo haya hecho levanta la bioconstrucción en el Uruguay que es chiquitito y ahí somos muchos y por suerte hoy tenemos esta gran red y después pasa también a nivel de otros lugares yo sigo mucha gente de ahí como eso de poder mañana tenemos maestros referentes para vos y poder estar al lado de él bueno me lo dio el camino claro claro lo aprendido está transitado ahí es que en definitiva el objetivo es que haya más casas de barro no sé si el objetivo es ser el único autoconstructor o bioconstructor es que haya más casas de barro y vos fijate que el que haya más casas de barro estuve trabajando en muchas casas que no las hice yo entonces eso es lo que exalta esto hoy en día como te cuento la primera obra que arrancamos bien te cuento que hoy otros colegas la están reformando yo no tenía el tiempo entonces nada pasa por ahí porque estamos en contacto y hoy lo que a mí se me desborda lo puedo pasar y mañana viene del otro lado lo más acertado que empezamos a encontrar en el rubro para hacerte un paneo y un cierre fueron las estufas por ejemplo que acá la bioconstrucción en invierno es bastante dura como vos sabrás también meter las manos al barro meter las herramientas estar trabajando con una lluvia y bueno y ahí aparecen las estufas las estufas es una semanita o dos en la casa de un cliente y cambias de lugar tal cual y eso fue otra versatilidad a la cual empezamos a afinar el trabajo y a calentar hogares ahí usando sistemas que son también tanto confortables como económicos y como rendidores y versátiles para la situación social que tenemos hoy con el tema de la leña con el tema energético con cómo vemos la vida misma sin ir predicando la bioconstrucción es lo mejor y solo esto y estas estufas no, no, no no pasa por ahí me parece que pasa por abarcar un poco y saber un poco de todo que eso nos hace seres más íntegros y poder tener estas comunicaciones a mí me escriben un montón de personas intercambiando y si tengo el tiempo lo hago y muchos lo van a poder llevar adelante y desarrollar y capaz que a veces no me da el tiempo me gustaría tener más tiempo pero bueno pasa por ahí este intercambio es enriquecedor y me encantó cómo das la nota cómo haces la entrevista perdón nosotros vamos hablando desde el corazón mañana capaz que mi forma de pensar es otra como te contaba hoy en un comienzo arranqué que yo revocaba todo de una forma y hoy en día cuando ves para terceros empezás a ponerte un poco más vos mejor invertí un poquito más porque vas a tener más durabilidad porque de los errores se aprende y aprendimos transitando los errores y los aciertos así es que aprendemos de igual a igual todos somos espejos hoy el maestro sos vos por hacer esta entrevista y vos mañana me podrás ver como maestro porque publique algo que a vos te sirvió pero los maestros somos todos y creo que estamos todos dispersos y enaltecernos y honrarnos del uno al otro es lo que nos hace grandes y nos va a hacer un camino infinito nosotros me parece que tenemos como hablamos de ese lugar también porque nos enseñaron indirectamente muchas personas vos lo nombrás a Jorge y yo Jorge es como mi referencia máxima no solamente por el conocimiento sino porque está todo el tiempo pegándote en la espalda para decir dale para adelante dale que así funciona agarra esto y mandale o sea ese tipo de esa manera de explicar y de alentar todo el tiempo haciéndote la simple sencilla y haciéndote para adelante para mí es la clave ya como personas de decir dale que va dale que va que vos mandale barro que lo único dale y a mí eso me llega creo que hay mucho de eso en tu forma de explicar estás haciendo como que no estás construyendo una nave espacial viste cuando se te escucha hablar de cada trabajo estás hablando de hacer un revoque de barro y si bien tiene cierta complejidad hay mucha practicidad en la forma de explicar lo tuyo así que muchas gracias por eso seguramente ojalá seamos vos yo y todos seamos los referentes que nosotros tenemos para los que vengan o lo que sea y me parece que van a contar conmigo con vos para lo que puedan llegar a necesitar siendo que se están haciendo su casa y ese tipo de cosas tan importantes para nosotros tal cual tal cual es de ida y vuelta Chalo muchísimas gracias a vos por tu tiempo y por la iniciativa que está buenísima y nada esto queda registrado en el tiempo seguro es una de las de las grandezas que tienen estos medios hoy en día también tal cual bueno Jory un placer haberte conocido y estamos en contacto y ya está esto va a estar como dijiste registrado y para lo que sea bueno muchísimas gracias Chalo a vos también y bueno agradecerte ahí la iniciativa nuevamente que tuviste y lo desestructurado que es no ser un entrevistador que puede generar hablar un poco más suelto no y hablemos de esto y seguro se nos pasaron temas pero bueno más adelante se vendrá la charla específica de techo vivo específica de humedales específica de revoque y nada y esto es lo que va lo que va enriqueciendo me encantó la nota que hiciste con Chani también hemos tenido algunos intercambios por redes o por whatsapp pero está bueno también sentir que uno forma parte de este clan tanto de la bio como de la arquitectura porque para mí Chani es alta referente y que haya levantado el teléfono para hacer una consulta fue mágico es como que no es un poder pero es como una sabiduría poder intercambiar igual con el otro y hablar del mismo código aparte la aparte la grandeza y a mí no me gusta la palabra humildad pero bueno la palabra la humildad para tengo una duda de alguien que tiene un camino hecho que es profesional que bueno y poder levantar y decir che me das una mano con esto y a mí eso me parece fantástico entonces que es lo que va tal cual tal cual tal cual bueno y ahora ahora voy a dejar también tus redes abajo para lo que quieran ver y y no los conozcan que entre el chumén buenísimo y que investiguen quiénes son quiénes son ustedes bueno Johnny te mando un abrazo grande y un placer un abrazo grande vamos arriba ya nos veremos ahí seguro seguro abrazo grande